Hola a todos amigos, muy buenas tardes desde La Conchita en este entorno histórico y privilegiado aquí en el corazón de Coyoacán en la Ciudad de México en una nueva entrega y número muy especial para terminar este año 2019 de nuestro videoblog Variaciones para Guitarra. En esta ocasión vamos a dedicar este espacio a una figura importante de la guitarrística española y por ende internacional y es el maestro granadino nacido en 1939 Jorge Arisa Gutiérrez. Una buena parte de los materiales de este reportaje, humilde, modesto, pero importante y merecido para la figura de don Jorge, es una entrevista inédita que tuve la ocasión de realizarle al maestro en el año 2006 en una cafetería contigua al Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, lugar donde dio clases ininterrumpidamente durante 40 años y donde yo también tuve la fortuna de estudiar la carrera de guitarrista. Como ya les dije, Jorge Arisa nace en el año 39 en la ciudad andaluza de Granada, una verdadera cuna del arte guitarrístico internacional en una familia musical. Sus padres, tanto su padre como su padre, eran cantantes de ópera y zarzuela. Su abuela paterna tuvo algunas lecciones con Francisco Tárrega y sus hermanos, todos tocan la guitarra o la tocaban, sobre todo Fernando Arisa. Sus comienzos fueron autodidactas. Aproximadamente a los 9 años fue cuando su padre lo llevó a estudiar con el bandurrista famoso, apodado el Ruiseñor de la Bandurria del trío Albenis de Granada, don José Recuerda Rubio. Allá empezó, vamos a decir de manera un poco más formal, sus estudios en el instrumento. Fue un trío importante esta agrupación que tocaron ante Manuel de Falla y sobre todo apadrinados por el gran guitarrista y compositor granadino Ángel Barrios. A los 15 años, Jorge Arisa se traslada para seguir su camino en la música y desde luego que en la guitarra, a la capital de España, a Madrid, donde comienza a ganarse la vida tocando la guitarra eléctrica en diferentes salas de fiesta y cabarets de la capital, muy en boga por aquella época. Entre los años 61 y 65, fue profesor de una manera casi fortuita, por una llamada del Ministerio de Asuntos Exteriores, que le ofrecían un cargo de profesor de guitarra en el Conservatorio de Namur, en Bélgica. Estuvo desarrollando esta actividad docente durante cuatro años. Con la ayuda de unas becas, pudo trasladarse Arisa a los cursos que el maestro Andrés Segovia dictaba tanto en la Academia Quilliana, en Siena, en Italia, como en los famosos cursos de música en Compostela, en el norte de España. Y allá tuvo la oportunidad de conocer personalmente y de trabajar durante unos años con el, podemos decir, padre o uno de los padres de la guitarra de concierto moderna. La carrera oficial del instrumento la estudia, por supuesto, en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, en la cátedra del profesor que para él mismo había sido creada en el año 35, Don Regino Sainz de la Maza, uno de los guitarristas más importantes del siglo XX, gran difusor de la música de su tiempo, por ejemplo, del grupo de músicos vinculados a la generación del 27, llamado Grupo de los Ocho de Madrid, o también, como la mayoría de ustedes saben, el dedicatario del concierto de Aranjuez, misma obra que estrenó en Barcelona en noviembre del año 1940. A propósito de las clases con Sainz de la Maza, Jorge Arisa ha comentado en algunas ocasiones que no era fácil el trato con el maestro por la rotundidad de su magisterio. La forma en la que se dirigía con los alumnos a veces era un poco tajante, pero él también ha comentado que sabía reconocer sus errores y a veces en cuestiones de digitación o de un enfoque interpretativo en concreto sobre una pieza al azar, podía dar oportunidad al alumno a que expresara su opinión y finalmente decir que estaba muy bien, que no había ningún problema y que era incluso más interesante el enfoque del alumno, que la solución que él había propuesto en un principio, pero en realidad fue fundamental y realmente importante el contacto que Arisa tuvo con este gran artista de la música española que fue Regino Sainz de la Maza. En el año 1969 gana la plaza con el número uno por oposición de profesor titular del Conservatorio de Madrid. Para su información, el segundo puesto lo obtuvo el valenciano Miguel Barberá y el tercero, el madrileño José Luis Rodrigo, que ha sido profesor de esta institución durante muchos años. El tribunal de estas pruebas de oposición estuvo integrado por grandes personalidades de la música española, como fueron el propio Regino Sainz de la Maza y los compositores Federico Moreno Torrova y Francisco Calés Otero, entre otras personalidades. En 1967 es acreedor del tercer lugar en la primera edición del Certamen Internacional de Guitarra Francisco Tárrega de Benicassim en Castellón. El primer lugar en aquel certamen histórico se lo lleva el madrileño Eugenio Gonzalo, el segundo, el valenciano Miguel Barberá, el cuarto José Luis Rodrigo y queda convención honorífica el guitarrista mallorquín Diego Blanco. Al año siguiente, en 1968, ahí es triunfador Jorge Ariza y se alza con el primer lugar por unanimidad. Como he dicho al comienzo, desde 1969 y hasta el año 2009, Jorge Ariza ha ejercido su magisterio ininterrumpido como catedrático titular de guitarra en el Real Conservatorio Superior de Música de Madrid. Por sus aulas han pasado numerosísimas generaciones de alumnos, como podrán figurarse. Algunos de los más destacados en las primeras generaciones fueron, por ejemplo, los españoles Jorge de Carlos o Manuel Estevez, este segundo que también fue profesor del mismo centro durante muchos años. También tenemos, por ejemplo, al escocés Michael MacMicken, actual dueño y editor de la casa editorial Chanterelle en Alemania, o los latinoamericanos Ernesto Cordero, gran compositor puertorriqueño, o el guitarrista colombiano Rafael Campo Vives. Algunos de los alumnos orientales que podemos nombrar más destacados podrían ser el japonés Masayuki Takagi o el taiwanés Alfredo Wang. Y dentro de alumnos de generaciones más recientes, con algunos de ellos tuve el placer de ser contemporáneo, podemos mencionar al vallisoletano Jorge Nieto, al abulense Jesús Gutiérrez, o al granadino, compatriota de su maestro José Miguel Garzón. Dentro de la discografía del maestro Jorge Ariza, tan solo tenemos dos registros, realizados ambos en Japón en el año 65. Uno de ellos absolutamente inencontrable, dicho por él mismo, un registro de música japonesa, que suponemos tuvo que hacer por contrato, y otro que es el que nos ocupa, que se titula Música Española Célebre para Guitarra, del sello Crown, grabado en Tokio. Esta larga duración contiene obras muy conocidas, muy famosas, del acervo de la música española para el instrumento, y en transcripción también, desde luego, para la guitarra, de autores como Isaac Alvéniz, Joaquín Malatz, el brasileño Teixeira Guimaraes, Miguel Llobet, Barrios Mangoré, por supuesto Francisco Tárrega, Prudent, Schubert o Gaspar Sanz. La actividad concertística del maestro Ariza ha sido importante, pero quizás no realmente profusa, aunque durante una etapa, sobre todo años 60, 70, cuando después de haber ganado estos premios en Benicassim, tuvo gran actividad en este rubro. Tuvo giras por España, otros países de Europa, pero muy especialmente en el Lejano Oriente, sobre todo en Japón, Corea y Taiwán, que son lugares donde el maestro es muy apreciado. En este último país, en el año 94, tuvo una gira muy importante, promovida por los guitarristas Alfredo Wang, que fue su alumno, y Michael Luo, que es el representante de la firma de guitarras Ramírez en Taipei, en Taiwán. Aquí impartió masterclass a alumnos del país, de la región, en diferentes lugares, y también fue presidente del jurado en el concurso nacional de guitarra Regino Sáenz de la Maza. Dentro de estas giras, y como también el maestro hacía habitualmente, incluía piezas de compositores españoles, como ya he indicado, y muy especialmente, piezas escritas originalmente para guitarra, por el compositor de Granada Ángel Barrios, amigo íntimo de Manuel de Falla, y también compatriota del maestro. En particular, la pieza titulada Arroyos de la Alhambra, con arreglos propios, fue interpretada en aquellas giras por Lejano Oriente, y en general, buena parte de su música en sus recitales. Y hay que destacar que la música de Ángel Barrios no era muy conocida en aquella época aún. Existían pocas partituras y, desde luego, prácticamente ninguna grabación, hasta que Gabriel Estarellas, otro catedrático del Conservatorio de Madrid, sacó el famoso disco de Opera 3 con muchas de las piezas del Granadino. En una de sus últimas giras internacionales, en el año 2006, en Japón, hacía 35 años que no visitaba ese país, fue también portada de la importante revista especializada Gendai Guitar. Allá le hicieron un extenso reportaje y una entrevista sobre sus actividades durante aquella gira, en octubre del año 2006. En mayo del año 2009, con motivo de su jubilación, Jorge Arisa fue objeto de un sentido y muy entrañable homenaje en la Sala Tomás Luis de Victoria del Real Conservatorio Superior de Música de Madrid, su casa durante 40 años. En este homenaje promovido por la SEG, la Sociedad Española de la Guitarra, y coordinado por su alumno Ricardo Ramírez, don Jorge habló sobre su vida, su trayectoria, sus 40 años de magisterio, anécdotas con Andrés Segovia, con Regina Sanís de la Maza, y también participaron alumnos suyos, como Jorge de Carlos o el propio Ricardo Ramírez. Jorge Arisa y su esposa, la señora María del Carmen del Castillo, viven como profesores jubilados en Madrid desde el año 2009. La señora María del Carmen me comentó personalmente en mensajes de chat de hace un año, exactamente, que el maestro Arisa estaba muy contento con su jubilación, aunque echaba de menos las clases y el conservatorio, de alguna forma seguía en contacto perpetuo con la guitarra, con la música, con la literatura, que es una de sus pasiones, y con la actividad artística en general, ahora en el ámbito familiar. Además de los dos discos, bueno, uno de ellos es realmente una rareza inencontrable, me refiero a la larga duración de Crown, del año 65, casi, lamentablemente, no hay materiales, ni bibliográficos, ni discográficos en compilaciones disponibles sobre el legado de Jorge Arisa. Pero sí hay que decir que en Internet tenemos algunos materiales y videos, algunas fotografías también, y testimonios, que podemos consultar. Hay, de hecho, un video donde, obviamente, está el audio solamente con la portada de ese disco que grabó en Tokio, en el 65, está completo para su escucha en la plataforma YouTube. También, en esa misma plataforma, podemos escuchar y ver una filmación en video, eso es muy interesante y muy raro, de la suite en Ré menor de Robert de Vizé, interpretada por Jorge Arisa en Taiwán en el año 94, con motivo de aquella gira que les comenté hace un momento. Aparte de todo esto, podemos entrar en la página personal de Facebook del maestro Michael Luo, L-U-O, y allá podemos encontrar en la sección de fotografías y videos, algunos videos más de aquella gira, sobre todo uno muy interesante, donde está interpretando una pieza de Ángel Barrios y una entrevistadora taiwanesa le hace una pequeña entrevista. Es bastante interesante ese video en particular, y también carteles y fotos familiares de aquella gira en particular y de algunos otros momentos de la vida dilatada del maestro. También tenemos que mencionar la entrevista interesante, por demás, que Pablo Romero, en el número 6 de la revista independiente española Sexto Orden, le hicieron al maestro Arisa. Esta se puede encontrar en PDF, en descarga libre y gratuita, si ustedes teclean en Google, Jorge Arisa, guitarra, Sexto Orden, va a ser muy posiblemente el primer resultado que aparezca, y es realmente interesante leer algunas de las opiniones y datos que ofrece el maestro a propósito de sus 50, 60 años de vida profesional, 70, muy posiblemente, ya que empezó muy joven, apenas desde los 8 o 9 años, a tocar la guitarra, y es realmente valioso tener acceso a un documento de esta índole. Muy bien, queridos amigos de la guitarra, aquí llega a su fin este número especial del videoblog Variaciones para Guitarra, que llevamos con una cierta discontinuidad desde hace ya un par de años, Liliana Álvarez y un servidor, Eduardo Garrido. Ha estado dedicado al gran maestro granadino Jorge Arisa Gutiérrez por sus 80 años de vida, cumplidos en este año 2019, y no queríamos dejar que terminase el año sin que quedase patente un pequeño y desde luego muy merecido homenaje a su figura. Muchísimas gracias a todos una vez más por su atención, gracias por leer y comentar en nuestra página de Facebook, este video estará colgado en YouTube, igualmente, y allá podremos recibir sus críticas y opiniones. Muchas gracias también al joven guitarrista mexicano Sergio Escalona, que ha estado detrás de la cámara, y a todos los amigos de Variaciones para Guitarra en general, deseándoles un muy feliz año 2020. Gracias una vez más y hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.